Buenas noches, esto es Pasando Revista aquí en La Mula TV. En noche de fútbol, por lo menos amistoso entre Perú y Nigeria, pero con una semana que ha sido bastante cargada en lo que respecta al tema político y también en lo que respecta a los medios de comunicación. Bueno, van a estar en este programa Roberto Pereira en la primera parte y Nelson Manrique en nuestro segundo bloque para analizar precisamente ambos temas. Antes de entrar con nuestro primer invitado, primer comentario bastante breve sobre los cambios ministeriales. A la luz de las últimas encuestas, el presidente Ollantumala parece que ha tratado de cambiar la crisis con dos cambios que al parecer se ven con cierta expectativa a pesar de todos los reclamos que desde distintos ámbitos se han hecho, tanto los nombramientos en interior como en defensa. El señor Ullquizo fue cuestionado por su trayectoria anterior en el Ministerio de la Producción, el señor Calle por su pasado con el acta de sujeción firmada ante Vladimiro Montesinos y ambos, al menos, ya han sobrevivido esa primera semana. No se vislumbra hasta el momento qué cambios de política podrán ofrecer en el tema del BRAE. Sin duda alguna, lo que va a ocurrir en ello es una suerte de continuación de lo que hemos venido viendo con el gabinete, con el gabinete Valdés. Lo que tenemos hasta el momento son parches en un gabinete que, lamentablemente, para el presidente Ollantumala será uno de amplio y rápido desgaste. En el mes de julio, sin duda, habrá algunos cambios mayores que el presidente va a tener que hacer, porque tiene un presidente del Consejo de Ministros que no responde. Sin duda alguna, lo que ha caracterizado a este gobierno es la improvisación y, lamentablemente, la misma se ha agudizado con los cambios en este gabinete. ¿Posibilidad de ampliar la base del gabinete? Hasta el momento, pocas, mientras el señor Valdés continúe de presidente del Consejo de Ministros. No hay duda que este personaje le quita espacio para moverse al gobierno, tanto hacia la izquierda como al sector liberal, mucho más moderado, que han apoyado Ollantumala durante su primer año de gestión. Vamos a ver qué resultan con estos cambios. No se espera mucho, pero vamos a ver, finalmente, cuál es el destino del presidente del Consejo de Ministros. En un contexto, además, en el cual están varios conflictos mineroambientales aún persistentes. El tema Conga, que entra la próxima semana a una serie de movilizaciones y marchas en Cajamarca. Y, finalmente, el tema Las Bambas, que está a punto de reventar. Ya hay protestas que se vienen cerca. Vamos a ver cómo las maneja Valdés y vamos a ver si, finalmente, eso le cuesta el puesto. Vamos a un primer corte en el programa y entramos con Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa Sociedad. No veo el vicio, porque me parece un programa entretenido y en el cual me entero de temas de música nuevos que no había escuchado antes. Todos tenemos un vicio, pues. Hay algo, no sé, que nos relaja en eso. ¿Pero ves el vicio? Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque, además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. ¡Feliz! 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 Bien, estamos pasando revista con el Dr. Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad, experto en temas de libertad de expresión, consultado mucho en las últimas semanas por todos los problemas que han habido con algunos casos de periodistas. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a sus órdenes. Roberto, quería comenzar comentando el caso de Rudy Palma, que finalmente ha tenido, bueno, no un final todavía, pero sí al menos han subsanado dos de las graves violaciones al debido proceso que han existido en este caso, tanto de él como de la editora de Prudente Unoyina, Sandoval. Sin embargo, queda pendiente un tema, y es el de la calificación del delito. ¿Qué delito de propia confesión habría cometido Rudy Palma? ¿Y cuál es el problema con tipificar que lo que ha existido es una vulneración de secreto de Estado como la policía y el juez instructor, o la jueza instructor en este caso, intentan hacer aparecer? Bueno, en realidad acá hay, como bien señalas, hay varios excesos en la... yo llamaría excesos sobre reacción del sistema de persecución penal frente a un hecho que en principio es irregular, y ya veremos, ¿no es cierto?, en el momento del proceso y la sentencia, si estos hechos efectivamente se califican como delictivos o no. De momento, vemos que hay una irregularidad, vemos que hay un hecho de relevancia penal, que tiene indicios de relevancia penal, pero ya digo que esto finalmente se verá al final de un proceso, si efectivamente estamos ante un delito o no. Entonces, los excesos han consistido en lo siguiente, cuando uno inicia un proceso penal, ¿no es cierto?, tiene unos hechos determinados, y esos hechos determinados tienen que ser calificados por la Fiscalía y por el juez penal para poder iniciar un proceso penal, y eso tiene una serie de consecuencias de orden procesal. De manera tal que esa calificación no puede ser arbitraria, esa calificación tiene de alguna manera responder a lo que existe en el expediente como base fáctica de incriminación. Y lo que existía es básicamente el ingreso de Palma a correos electrónicos de funcionarios del Estado, de los cuales él bajaba información pública y utilizaba para eventualmente publicar notas informativas sobre los hechos que daban cuenta de esos documentos. Bueno, estos son los hechos, y esto es lo que la policía ha logrado determinar en el informe que ha presentado a la Fiscalía, y lo que la Fiscalía ha traducido en su denuncia, y lo que el juez a su vez ha asumido para dar una instrucción. Sin embargo, estos hechos han sido calificados, además de un intrusismo electrónico y además de una eventual vulneración del secreto de las comunicaciones o la correspondencia, como un delito de revelación del secreto de Estado. Y entonces ahí ya encontramos un primer problema y una primera arbitrariedad, porque eso es absolutamente arbitrario, dado que no existe en el material probatorio incorporado al proceso ningún elemento que dé cuenta de efectivamente la comisión de ese delito, ni siquiera a título de presunción, por varias cosas, entre otras porque se atribuye la publicación de un archivo que palma asegura que nunca se publicó. Eso para muestra nada más de la arbitrariedad que implica la imputación de ese delito. En segundo lugar, porque el delito de revelación del secreto de Estado es un delito complejo que requiere por lo menos los siguientes elementos. La existencia de un documento oficial, un documento emitido por un órgano oficial del Estado. Claro, y cuando estamos hablando de un documento no nos estamos refiriendo precisamente a un correo electrónico que intercambian funcionarios públicos. Eso no es un documento. No necesariamente, por eso es que habría que discriminar, ¿no es cierto? Caso por caso. Caso por caso, pero requerimos un documento público oficial. En segundo lugar, requerimos que ese documento esté previamente clasificado en una de las categorías que admite la Ley de Transparencia de Acceso de Información Pública para clasificar información como secreta o reservada. Y esa clasificación según la propia Ley de Transparencia de Acceso de Información es bastante restringida. Así es. Está ligada a supuestos muy específicos, ¿no es cierto?, que ponen en riesgo la Seguridad Nacional o el orden interno. Entonces, esto es muy importante porque entonces el secreto o la reserva, ¿no es cierto?, no son categorías fácticas. O sea, no es que alguien observe un documento e inmediatamente se le ocurra clasificar como secreto, sino que es una calificación normativa. Tiene que hacerse, tiene que declararse por un funcionario competente y conforme a un parámetro legal. No es una cosa arbitraria, no es porque se le ocurra al fiscal, al juez, calificar algo como secreto o reservado. Claro, si previamente no ha sido calificado, olvídate, no hay nada. Opera la presunción de publicidad. Claro. Que es la presunción que rige en todo el Estado. Y además, cuando se ha examinado el material que hay aquí, lo único que se agarran para decir esto es secreto o podría ser potencialmente secreto, es un convenio sobre algodón. Es un convenio sobre las relaciones del Perú-Venezuela en materia de algodón y un proyecto de autorización para el ingreso de unas fragatas militares al Perú que se iba a debatir en el Consejo de Ministros. Pero lo curioso de esto es que solamente refieren el título de los archivos, el contenido puede ser cualquier otra cosa, y además, tanto en la denuncia como en la autoinstrucción, no señalan qué fecha se ha publicado esto, ni aportan las evidencias de la publicación de esta información. Pero peor aún, Roberto, si nosotros examinamos ya el tema de fondo de ambos documentos, y de un lado un convenio de algodón en la vida va a ser secreto, o salvo que incluso si hubiera algún índice de corrupción por medio, menos aún sería secreto. Y en el caso del ingreso de fragatas extranjeras, es un tema que finalmente termina en el Congreso de la República. O sea, el ingreso de tropas y de material bélico grande del extranjero siempre acaba en una ley del Congreso. Y además, tratándose de este segundo caso, el ingreso de fragatas extranjeras del Electora Nacional, es un tema absolutamente formal, básicamente son documentos de mero trámite, digamos, para decidir o no el ingreso de determinada fragatas, porque eso siempre está relacionado con las relaciones armoniosas que tiene el Perú con otros países. De manera tal que no existe, pues, en el fondo, ningún elemento razonable que nos permita sostener que estamos frente a un delito de revelación de secreto de Estado. No, me olvidaba los otros dos elementos. El tercer elemento es que la publicación o la revelación de esta información haya puesto efectivamente un riesgo a la Seguridad Nacional. O sea, lo que protege el delito de revelación de secretos nacionales no es el sello de secreto reservado, no es la vulneración de la mera clasificación, sino que además de eso se exige que se haya puesto en riesgo. Y todo esto lo tiene que hacer la persona y entonces el cuarto elemento de manera consciente. Es decir, la persona tiene que saber, ¿no es cierto?, conocer que esos documentos estaban previamente clasificados como tal y por ende que podían poner en riesgo la Seguridad Nacional. Bueno, nada de estos elementos existe en el expediente. Por lo ende, esa imputación es absolutamente arbitraria. Y esta imputación arbitraria ha generado las otras arbitrariedades que hemos visto. Es decir, la detención de Palma y de Gina Sandoval, ¿no es cierto?, cuando en realidad no existía ningún peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria, todo lo contrario, Palma con lujo de detalles relata las fechas de las cuales entraba, los funcionarios, las cuentas de correo electrónico, él mismo entró a la computadora para proveer a los investigadores de los archivos. Lo mismo en el caso del diario a través de su director y de la editora de Gina Sandoval. Es decir, contrariamente a lo que se decidió, ellos merecerían más bien un trato procesal más favorable dado al nivel de colaboración que han tenido, ¿no? Claro, que es además un nivel de colaboración que en pocos casos ha visto, ¿no? O sea, pocas veces se ve que una empresa periodística, en este caso, cuando ocurre un caso con uno de sus trabajadores ha abierto absolutamente todo y tiene todo en regla. Pero además, la propia inclusión de Gina Sandoval en el proceso es bien discutible porque es prácticamente la imputa a título de que ella es editora, es decir, por el cargo. Exactamente. Ese es el tercer nivel o el tercer tipo de arbitrariedad o de exceso que se ha cometido en este caso. Porque cuando uno lee el auto de instrucción, de inicio de instrucción del juez o de la jueza de turno en este caso, en realidad uno tiene la impresión de que se ha construido, o sea, se han desgajado frases de las declaraciones del director al medio, y se han desgajado frases de las declaraciones de Rudy Palma y también de la propia Gina Sandoval para, ¿no es cierto?, trasladarlas y acomodarlas de manera tal que se haga ver, ¿no es cierto?, como que si Gina Sandoval tenía pues una vigilancia y un control exhaustivo de lo que hacía Palma cuando eso está claramente descartado, tanto por las declaraciones de Palma y finalmente entonces se termina involucrando a Gina Sandoval por la mera ostentación de su cargo de editora, ¿no? Y eso está recusado en el derecho penal, porque en el derecho penal la mera posición formal de los sujetos en organizaciones, en estructuras organizadas, no deriva mecánicamente, no genera mecánicamente responsabilidad penal. Las personas tienen que actuar y tienen que hacer algo o tienen que omitir algo que la ley les impone como una obligación de relevancia jurídico penal. Claro, la responsabilidad en el derecho penal es subjetiva, no es a título de algo. La responsabilidad es personal, ¿no es cierto?, y personal quiere decir que alude a una conducta voluntaria del sujeto que infringe una norma, ¿no es cierto?, que le obliga a actuar de otro modo. Esto no se ha presentado en el caso, es básicamente una serie de especulaciones que se hacen sacando de contexto una serie de declaraciones, de párrafos de las declaraciones que hay en el expediente, párrafos que no tienen ningún sentido, no tienen el sentido que se les atribuye en la autoinstrucción si es que se los analiza en el contexto, ¿no es cierto?, en el cual han sido emitidos. Entonces, hay estos tres niveles de arbitrariedades, como te señalaba, la imputación arbitral, el delito de regulación del secreto de Estado, que a su vez determina los mandatos de detención, ¿no es cierto?, y que a su vez genera que se trate de incorporar a personas al proceso, por la mera posición formal de los cargos que ocupan en la estructura de la producción noticiosa de este medio. Y ligado a lo primero, está también lo que felizmente ya se ha corregido, que es la detención de Rudy Palma en un penal como el de Lurigancho, que es un penal que, como todos sabemos, alberga a delincuentes que tienen algún récord ya, algún pasado criminológico, cosa que no es criminógeno, cosa que no es el caso de Rudy Palma, que felizmente ahora se encuentra en el penal de Piedra Borras II, que es un penal para primarios, es un penal donde esta población penal joven, principalmente. Claro, y un penal nuevo, exactamente. Ahora, Perú 21 ha arguido en todo este caso, que además de todo lo que tú has contado en términos jurídicos, que hay un tema político aquí. Y varios medios de comunicación han registrado que, en realidad, mucha de la preocupación de parte de uno de los agraviados, que es el ministro José Luis Silva Martínot, se debe a que hay información, no solamente de su despacho, sino también información personal que ha estado circulando y que ha llegado a manos del señor Palma. El señor Palma niega que esta información incluso la haya rebotado, pero que esta sería la causa por la cual el ministro ha estado acudiendo desesperadamente a la ININCRE para tratar de averiguar cómo van las investigaciones. Y además, claro, Perú 21, que tiene una línea editorial de oposición al gobierno, tiene la legítima preocupación sobre lo que es el primer plan de gobierno de Antumal, en términos de libertad de expresión. Bueno, es probable, ¿no? Es probable que a la noticia de la comisión de este hecho irregular por el periodista de un medio que precisamente no es un medio favorable, o por lo menos, diciéndole de otro modo, que es un medio crítico al régimen, se hayan podido sumar posiciones adversas al medio, se hayan podido sumar algunos temperamentos en algunos miembros del gobierno. Yo no diría que es el gobierno como tal, porque siempre las cosas tienen un autor y tienen una persona, ¿no es cierto? O personas concretas y determinadas que las realizan. Es probable, eso es probable, es una hipótesis que yo considero plausible, sobre todo teniendo en cuenta estas cosas que ya he narrado, pero además un hecho que nos sorprendió a todos el último viernes, que es la denuncia que hace Perú 21 acerca de la falsificación, de una notificación a Gina Sandoval para justificar su inasistencia a las diligencias policiales, ¿no es cierto? Y de ahí deducir que es renuente a la justicia. Que ella era la cereza sobre el pastel de la cadena irregular. Esas cosas no pasan así al azar, ¿no? Esas cosas responden a la decisión de alguien, ¿no? Tampoco, ¿no es cierto? Es muy extraño que fuese una cosa imprudente, que se le haya pasado a alguien, ¿no? Entonces si uno va sumando todas las cosas que han pasado en este proceso, evidentemente está habilitado para plantear esas hipótesis, ¿no? A mí lo que me preocupa de esto es que finalmente todo esto pueda terminar afectando la situación jurídica de Rudy Palma, que se lo presenta como un hacker demoníaco que ha estado espiando a todo el Estado cuando en realidad, tal y como él ha relatado, y como consta además en las indagaciones técnicas que se han hecho, en realidad lo que él hacía es un procedimiento burdo de tanteos, de claves para entrar los correos electrónicos. Es probable que con ese nivel de inseguridad que tienen estos sistemas informáticos en el Estado, otras personas hayan podido también entrar y hayan podido acceder a la información que finalmente es la información que desata la alarma en el Mincetur cuando el 16 de abril, según lo que se relata en la denuncia, varios funcionarios reciben un correo electrónico de una cuenta creada que es falsa, de un tal de Gonzalo no sé cuánto, y que además esos correos son reenviados a la esposa del ministro, dando cuenta de una serie de situaciones que no son nada favorables para él, entonces esto despierta la alerta y entonces inicia la investigación. Puede ser que haya concurrido una tercera persona en esos actos y estén dando un golpe en el aire hacia Rudy Palma cuando de repente la persona que más daño ha hecho acá esté operando por otro lado. Lo cual revela además que los sistemas de seguridad tienen estado en temas informáticos, es un desastre. O sea, si una persona simplemente jugando con claves puede entrar y acceder a... y acceder, o sea, el correo de Antumala o el correo de cualquier personaje del gobierno, congresistas, miembros de las Fuerzas Armadas, asesores presidenciales, son absolutamente vulnerables. Exactamente, ¿no? Ese es un tema también que preocupa porque consultado con técnicos en materia informática, todos ellos coinciden en señalar que hay sistemas de seguridad, hay sistemas de alerta en los servidores que pueden detectar inmediatamente los intrusismos, más aún si son intrusismos burdos, ¿no? Claro. Entonces esto efectivamente revela un problema muy grave de seguridad en el manejo de la información en el estado, y como digo, Palma puede ser, digamos, finalmente a la persona a la que se le ha descubierto una cosa que quizá no sea lo más grave, ¿no? Quizá hayan efectivamente concurrido, en el caso del Minsetur, otras personas que se han apoderado de esta información y la hayan circulado de ese mundo, porque además hay un tema acá clave, ¿no? Es inverosímil que si un periodista esté ingresando y está obteniendo información, ¿no es cierto?, este periodista vaya a crear una cuenta falsa y enviar correos electrónicos a los funcionarios del Minsetur y a la esposa del ministro cuando él sabe muy bien que en ese momento entre en alerta, ¿no es cierto?, y se le acaba la posibilidad de acceder. Sobre todo cuando lo que se está diciendo es información de la esfera privada del ministro, ¿no?, que absolutamente va a encender todas las alarmas. Roberto, yo quería conectar este caso con un tema que se ha comentado mucho en el diario La República el último domingo, que es esta suerte de doble rasero con el que, según el periodista César Romero, que es el periodista especializado en judiciales de este diario, se estarían virando los casos de periodistas. Por un lado, los casos de asesinatos, amedrentamientos contra periodistas, sumidos por muchos jueces con una vara mucho más drástica, y más bien los casos vinculados a difamación y a calumnia, en los cuales se acusa a periodistas, terminan teniendo toda una serie de vicios, irregularidades, sentencias tiradas de los cabellos, o citaciones, pues, incomprensibles como la del caso de Juan Carlos Tafur, por mencionar un ejemplo entre varios. Entonces, ¿esta situación se está produciendo o es demasiada alarma frente a estos juicios contra periodistas? Bueno, efectivamente puede ser que en algunos casos uno pueda deducir que hay un diferente tratamiento cuando el periodista es víctima que cuando el periodista más bien es acusado de ser un victimario de delitos contra el honor, por ejemplo. Eso es verdad. Pero eso puede obedecer a muchos factores, ¿no? Yo he estado dándole vueltas a esto, he estado recopilando información, revisando algunos casos, y encuentro ahí varios problemas. Por ejemplo, en los casos de agresiones, en el caso de homicidios a periodistas, lo que he visto casi siempre como un parámetro es que comienzan con investigaciones bastante deficientes a nivel inicial que es cuando se acopia a la prueba y cuando se tiene que introducir esas pruebas en los procesos penales. Y esto se debe a que por lo general son casos que ocurren en provincias, en zonas muy distantes, donde están involucradas autoridades locales que pueden tener algún nivel de presión sobre los sistemas de persecución penal en esas zonas, ¿no? Entonces, arrancan con una serie de deficiencias esos procesos que luego, cuando llegan a la etapa de sentencia, es muy complicado que se pueda fundar una sentencia sólidamente condenatoria porque traen algunos problemas. O sea, si el fiscal y el policía no investigan bien, ese caso se haga. Si uno no puede, no aporta, ¿no es cierto?, no hace un nivel de aportación probatoria y no tiene una hipótesis del caso razonable, es muy complicado obtener una sentencia condenatoria. Y eso, lamentablemente, es muy complicado solucionarlo cuando uno está en segunda instancia o cuando uno va a la Corte Suprema. Claro. Entonces, muchos casos obedecen a esos patrones. Pero, y yo insisto en algo, hace más de un año, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han emitido sendas resoluciones administrativas para atribuir competencia para casos de amedrentamiento, de lesiones y casos contra la vida de periodistas a las fiscalías penales nacionales y a los juzgados supranacionales. Y a la sala penal especial, ¿no es cierto? Yo, hasta el momento, no conozco que ninguno de estos casos que se han venido verificando luego de la emisión de estas directivas hayan tenido ese trámite. El caso de Alberto Rivera quizás es el más grave y el más escandaloso. Claro. Sin embargo, es un caso anterior, ¿no es cierto? Es un caso anterior. Pero te digo los casos que han ocurrido después de la emisión de esa directiva. Entonces, yo creo que hay que echarle el ojo a esas directivas, a esas resoluciones administrativas que se cumplan, porque esa es una manera de asegurar desde el inicio, ¿no es cierto?, una buena investigación que luego nos conduzca a un nivel de proceso con importantes elementos probatorios para fundamentar una condena. Y en el caso de los periodistas que son acusados de delito contra el honor, lo que yo he advertido, ¿no es cierto?, es un gran desconocimiento por parte de los jueces acerca de los parámetros no solamente internacionales, sino los establecidos por la propia Corte Suprema en materia de libertad de expresión. Para ponerte nada más un ejemplo de un error clásico en lo que suelen incurrir los jueces, consideran que el honor, ¿no es cierto?, es igual o equivale al sentimiento de la persona que alega una afectación a su honor. Es decir, si la persona se siente mal, si no le gusta lo que le dicen, si su familia ha sufrido, si sus vecinos le han dejado de hablar o si el periódiquero de la esquina no lo saluda, entonces hay una afectación del honor, ¿no es cierto? Y esa concepción del honor está absolutamente desterrada del ordenamiento jurídico porque el honor es un concepto jurídico y hay personas que de acuerdo a sus posiciones, a la posición social o política o en la esfera pública que ocupan, ¿no es cierto?, van a tener que soportar mayores niveles de injerencia en su honor, típicamente los funcionarios públicos, ¿no? Este concepto, esta idea, ¿no es cierto?, no es una idea que está adecuadamente aprendida en los jueces y es por eso que terminan emitiendo sentencias a veces bastante desproporcionadas cuando no carentes de toda motivación, ¿no? Exactamente. Roberto, gracias por venir, gracias por más o menos ilustrarnos sobre tanto sobre el caso de Rudy Palma y Enés Sandoval sobre todos estos problemas que están habiendo con periodistas y jueces. O sea, lo que estamos notando finalmente es que en el Poder Judicial hace falta coordinación, hace falta que conozcan, por ejemplo, plenos jurisdiccionales, hay un acuerdo plenario que yo estuve revisando antes de venir para acá. 306 de 2006. Exactamente. Sobre honor personal y derecho constitucional a libertad de expresión e información. Existe jurisprudencia de la orden interamericana, líneas de la Comisión Interamericana y que finalmente los jueces lamentablemente no están aplicando. Así es. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias por venir. Volvemos en un minuto. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Pero hay otro grupo del público, de la opinión pública que, por ejemplo, y lo he notado en este caso, de Rudy Palma y de Sandu Alicent. ¿Sabes qué? Perú 21 es un medio que se ha portado mal en la campaña electoral, atacó demasiado bien tu mala, ha tenido un sinónimo de defectos y demás. Además, ¿por qué no creerle a la policía en este caso? Esa percepción, esta segunda percepción del público, ¿qué tanto afecta a este tipo de procesos? Donde además los jueces son muy sensibles a lo que digan los medios de comunicación al respecto. Bueno, efectivamente hay un nivel de afectación e influencia de la opinión pública, lo cual no es deseable, digamos, en un Estado de Derecho, sobre todo cuando se va a juzgar la responsabilidad penal de personas. Efectivamente, ese nivel de percepción del público, que puede ser legítimo o no, no debería influir en las decisiones de los jueces y los jueces deberían ser lo suficientemente independientes como para estar dispuestos a absolver a alguien que realmente de su inocencia se demuestra, a condenar a aquel cuya responsabilidad se acredita o a imponer la pena que corresponda a la responsabilidad que se ha aprobado en un proceso penal. Es por eso que se dice que los jueces son un poder contramayoritario, es decir, más allá de lo que piensa la mayoría o minoría, los jueces deben aplicar la ley que corresponde conforme a la responsabilidad del sujeto. Por eso expresiones de estas como que le caiga todo el peso de la ley, yo siempre recuso y digo, no, no, ¿por qué todo el peso? El peso que le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente hay un nivel de riesgo en que los jueces puedan estar afectados por la opinión pública. Pero por otro lado, la opinión pública también es importante, ¿no? Siempre que tenga un nivel de información adecuado, ¿no? Siempre que los debates sean debates que estén en un nivel alturado, que se plasme toda la información, ¿no? Y que no se sesgue, ¿no? La información a un lado o al otro a partir de esconder algún dato o a partir de falsear la realidad. Nosotros yo creo que el debate es necesario, que la opinión pública es necesario que se pronuncie y que se forme opinión y que opine a través de las redes sociales y todo esto, pero eso tiene que hacerse, el presupuesto de esto es que aunque la población cuente pues con toda la información que un caso como esto puede generar, no sin afectar obviamente la reserva de las investigaciones que es el caso mantener. Por ende, yo creo que es un, no diría un mal necesario, pero es una situación con la cual tenemos que aprender y saber convivir el de la opinión pública frente a determinados casos judicializados o judiciales de un alto impacto público. Es inevitable que se produzcan estas situaciones, pero insisto, esto pasa porque los jueces sepan mantener su independencia y porque la opinión pública sea una opinión pública informada. Tú mencionabas en el bloque anterior los problemas que hay con los periodistas en provincias, por lo general cuando se habla de casos de libertad de expresión se enfoca mucho en lo que pasa con los medios nacionales o los medios de alcance de Lima, o sea, caso de Rubí Palma, caso de Inés Sandoval, caso de Juan Carlos Tafur, algún problema que pueda haber tenido Rosa María Palacios, o en fin, muchos otros casos los cuales podríamos hablar horas de horas, pero lo que ocurre en provincias es aún más dramático porque las presiones, porque todo el mundo se conoce, o sea, el juez penal conoce al alcalde, conoce al fiscal y todo se propale en la radio que todo el mundo escucha o en el periódico que todo el mundo lee. Entonces, ahí la situación es más compleja. Es mucho más compleja y lamentablemente nunca se llega a conocer en Lima, ¿no es cierto? Y hay casos realmente dramáticos, ¿no? Te cuento ahora mismo uno, el diario Pro y Contra de Iquitos viene sufriendo desde hace ya algunos días una serie de amenazas a través del correo electrónico a una serie de periodistas del medio y ellos ya han denunciado porque creen tener algún nivel de evidencia y el día de ayer estaba yo conversando con ellos y me decían que no encontraban una reacción proactiva por parte de la fiscalía y estaban muy preocupados por eso. Pro y Contra es un diario que es muy conocido en Loreto y en la Amazonía, y en la Amazonía peruana en general, y que, hasta donde yo tengo entendido justamente lo que estaba informando era estos casos o esta suerte de crisis que hay en la municipalidad de Mainas debido a las lesiones del alcalde de Mainas y otras cosas. Hay un problema ahí con la municipalidad, ¿no? Hay un periodista que hace poco falleció en, bueno, lo mataron en Casma. Tenemos el caso también en Iquitos de la periodista Mari Pérez que fue incorporada a una querella por el solo hecho de entrevistar a una persona que propaló algunas acusaciones contra un funcionario local, ¿no? Tenemos el caso de Mabel Cáceres en Arequipa que llegó a tener hasta 12 querellas por parte de funcionarios públicos de Arequipa. Está pendiente el caso de la imputación por hurto del espacio radioeléctrico a la esposa del señor Carlos Flores de Radio La Voz de Bagua, que es un caso que todavía no se ha terminado. Y, en fin, tenemos un sinnúmero de casos en provincias muy importantes que no llegan lamentablemente a los medios de Lima pero que, por ejemplo, en el Instituto Prens y Sociedad se les brinda un apoyo no solamente a nivel periodístico sino también a nivel legal a estos casos, ¿no? Bueno, y sin ir muy lejos, una investigación de la unidad periodística del Instituto Prens y Sociedad, Infos, frente al alcalde Acuña está comenzando a tener toda una serie de amenazas a parte del señor Acuña y de funcionarios de la Municipalidad de Trujillo a todos los periodistas que han soltado la información, la han reproducido o han intentado indagar aún más en este caso que ha destapado una olla de grillos en la Municipalidad. Bueno, efectivamente, ¿no? Esa es una típica reacción de funcionarios públicos que son puestos en evidencia por la prensa por irregularidades cometidas en su función. Sin embargo, en el caso concreto que tú mencionas, desde mi punto de vista, se han cumplido todos los deberes de diligencia periodística y por ende el caso está protegido por la libertad de expresión que está constitucionalmente reconocida y por ende no consideramos que tenga un buen pronóstico, un pronóstico de éxito, alguna medida que el alcalde pretenda plantear contra los medios y contra los periodistas que han denunciado esto, ¿no? Yo lo que lo consideraría al alcalde Acuña más bien es que concentre sus esfuerzos en colaborar con la Fiscalía para que se realice una investigación realmente exhaustiva en el caso de la Municipalidad de Trujillo, ¿no? Pues como ha comentado nuestro colega Iván Montoya, la cosa se le puede complicar en términos de delito penal al alcalde Acuña. Bueno, parece ser que allí, dado que él ha firmado resoluciones que han derivado luego en la asignación de fondos públicos a actividades para las cuales no estaban previstas, sin duda compromete su responsabilidad. Esperemos que las investigaciones que está realizando la Fiscalía en Trujillo puedan finalmente establecer con toda precisión lo que ha pasado y los niveles de responsabilidad que esos hechos tienen. Pero de entrada hay resoluciones firmadas directamente por alcalde dando dinero o aprobando la entrega de dinero a través de la parte de subvenciones a una serie de actividades como fiestas, como la entrega de una serie de beneficios en etapa electoral, todo lo cual sin duda permite plantearse elementos para la configuración de delitos concretos, ¿no? Ok, Roberto, gracias por quedarte unos minutos más con nosotros y gracias por comentarnos todo este tema. Una última cuestión, nos comentabas fuera de cámaras, no sé si lo podemos contar, que vas a asumir la defensa de Rudy Palma. Bueno, efectivamente la familia de Rudy Palma manifestó el interés de él que pudiera asumir su defensa técnica, que el patrocinio es su caso y el día de hoy ya nos hemos apersonado al quincuagésimo juzgado penal para acreditarnos como abogados de él y por ende mi despacho se va a hacer cargo de su defensa a partir de ahora. Bueno, por experiencia propia puedo decir que Rudy Palma puede estar absolutamente tranquilo, que va a tener una muy buena defensa en términos técnicos y en términos personales. Creo que tu presencia ahí garantiza, Roberto, finalmente que el caso se lleve con una pulcritud que no ha tenido hasta el momento. Y en el caso, claro, tanto la participación de la doctora Zabache como defensor Jiménez Sandoval le da un plus adicional. Bueno, esperemos aportar en este caso y sobre todo lograr como paso fundamental de defensa técnica la libertad de Rudy Palma porque creemos que no existen razones que justifiquen tenerlo detenido en un penal por hechos que en estricto no merecen una calificación jurídico-penal grave. Sobre todo cuando la pena probablemente sea de dos años para abajo. Probablemente, probablemente. Ok. Gracias, Roberto. Gracias por venir. Gracias a ustedes por vernos en esta semana en Pasando Revista que hemos coincidido con el amistoso de la selección. Nos vemos la próxima semana.